Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. El Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Departamento de Arauca, Inder, pasó a control político en la Asamblea Departamental de Arauca. Según su director, hasta el momento se han superado las metas del Plan de Desarrollo. Decirle que sí, estuvimos en la Asamblea entregando informe en ese control político a los diputados, resolviendo esas inquietudes que ellos tenían frente al funcionamiento y del avance que lleva al Inder Arauca frente a las metas del Plan de Desarrollo. Hemos mostrado el trabajo que hemos venido realizando en equipo, con mucho apoyo de los profesionales de la Gobernación y todo el equipo de Inder Arauca. Hemos logrado llenar esas expectativas a los diputados en el cumplimiento de metas, en el trabajo que se viene haciendo arduo desde el Inder Arauca, en articulación con las ligas del Departamento de Arauca. El director del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación de Arauca, Inder, Wilson Fernando Ramírez, dijo que se sigue fortaleciendo a los deportistas competitivos. Fortaleciendo a los deportistas competitivos y las reservas que tenemos en el departamento. Ha sido satisfactorio para el Inder Arauca recibir esas palabras de felicitaciones por la mayoría de los diputados, donde es la recompensa de ese trabajo que se viene haciendo durante todo el periodo que llevamos del 2021. El jefe de la cartera del Deporte aseguró que se viene realizando gestiones a nivel nacional para conseguir recursos y fortalecer las escuelas deportivas. A ver, quiero contarles que todo el gobierno departamental cuenta con escasos recursos, pero estamos haciendo gestiones como se lo mostramos a los diputados a nivel nacional con los convenios para seguir fortaleciendo las escuelas de formación y estas disciplinas que se practican aquí en nuestro departamento. Frente a la financiación de los proyectos, estamos esperando aprobaciones para el año 2022 por parte de los recursos y casi los únicos recursos que cuenta el departamento que son los de Sistema General de Regalías por parte de planeación de aquí de la Gobernación, pero tenemos un avance significativo para poderle brindar espacios acordes y en buen estado a nuestros deportistas para que sigan practicando sus deportes. El funcionario dijo que en el informe presentado en la Asamblea Departamental solo se han recaudado mil millones de pesos con la estampilla Pro Deporte. A ver, quiero decirles que al momento como le mostrábamos en el control político de los diputados a la fecha no se han recaudado sino mil ciento cinco millones de pesos por esta tasa Pro Deporte. La proyección para el año entrante aspiramos a que sea superior a los cinco mil millones de pesos que es con los que pensamos financiar el proyecto Bandera del Inder Arauca que es el deportista apoyado, donde aspiramos empezar a pagarle un porcentaje del salario mínimo a estos deportistas que nos traen medalla a nuestro departamento. El Instituto Departamental del Deporte y la Recreación de Arauca, Inder, seguirá apoyando a los deportistas de alto rendimiento y los torneos a nivel nacional.